Señor León Midas Encontré una imagen Que tú la puedes recortar, no te la voy a recortar Porque estoy del móvil, claro es acá A ver, vengan Igual se usa el Photoshop Bueno, no se usa muy bien, pero Para mucho le digo a Eric Que valorice por mí Y no sigo buscando porque ¡Uy, que le dio! Lo peor de todo es que Eso comió el 50% Del maná La puedo haber enchufado en la pared Y es que no reaccioné rápido Otra, 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 otra Otra, 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 otra Viene, viene, viene Es que está solo, ¿no? Yo lo tuve aquí en la línea, ¿sabes? Ahora sí No tiene soporte Ay, no, me vine con cosecha Me cago en la puta Creo que la vamos a volver a encontrar, ¿eh? Me subí la E de primera, la voz Así que, ojo Oye, me vine con cosecha, ¿sabes? De dos, tres, otra Eh, no pasa No pasa, perra No pasa, ven aquí La más, la más, la más Deja, veinte, veinte, ya Eh, tres de cuatro Me parece Me parece que es una buena cantidad De certas de ganchos ¿O no? Más que brisker Más que brisker en promedio Estoy haciendo, ¿sabes? Así que si vas a jalar Jala al lado de un muro Para intentar estunear Voy a tratar Una de dos, ¿se pusieron wards? Ah, ya sé por qué tengo maestría Con ese bicho Es que yo lo jugaba en top Yo tampoco sé por qué tengo maestría Con ese bicho, ¿eh? No, y es que yo nunca había jugado Vayne en bot, ¿sabes? Porque soy una mierda con Vayne Ah, weón, el electroportar Me hace una falta ¿Por qué puto me traje cosecha? Ah, la estoy fan de la Soy fan de las hamburguesas XE No pusheis que Hay una Kata salvaje matando a Leo No creo que lleguemos, la verdad Uy, le hubiera, te doy un corazoncito Ahí, bonita Pero aquí, sí Es que iba a llorar el puto Ramos Es que mirar dónde está metido Vamos Ven atrás, Kata Otra vez ¿La Maus? ¿La Maus atrás, Kata? ¿La Maus? ¡Oh! 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 ¡Ganchazo! La Maus ni sin moto, ¿eh? Pero... ¿Viste lo que hice? Uy No, lo que vi es que el pie le está pegando a un amigo La intenté tunear y se fue contra el Rambus Y salió del Rambus Chicos, ¿no ven que tengo un Redium Blue? O sea A mí me da igual, ¿eh? Que me dejen farmear Al Fizz como que le están comiendo Le están comiendo... Le están comiendo las trancas, ¿no? Sí, le dije que fuera a mirar A ver si puede aguantárselo al menos O sea, da que eres puta Te daré... Ahí... Y el puto B-50 No me calles Tranquilo Acabo de ver un gancho No, a ver... Era por si se movió para el costado, ¿no? Hay que intentar... Intentar se intenta Lo típico, ¿no? Si cuela, cueles Si cuela... Esa... ¡Ay, mira! Johnny aprende Johnny aprende como cualquier humano ¡Eso! 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 ¡Duro! ¡Esa! Ahora está Toma, por perra No sé ni cómo le tiene el estón, ¿eh? Está bien Es más largo de lo que parece Lo vuelvo a repetir Es más largo de lo que no te desespera, güey Es más largo de lo que no te desespera, güey Es más largo de lo que no te desespera, güey Bueno, la base dos ganas a la cancha La haces mierda, macho, güey Ni pa' quejarse, va Ni pa' quejarse, va Y cuando tengas rey Cuando llegó la leona, what the fuck ¿Cómo hizo? ¡Ay, qué perro que es! Es como... El del counter hacer un disparo al pixel, ¿sabes? ¡Ay! Por medio pixel le diste, huevón Son los mejores ganchos que has visto en tu vida, Gesi Se tiró destello, ¿no? ¿Cómo? Se tiró destello y purificar, ¿no? Ya, hace rato No, pero cuando le tiraste el gancho, ¿no? ¿O solamente fue purificar? No sé Otro, otro básico Eso, la mataste ¿Se muere? No ¡Qué perra! ¡Qué perra malparida, men! ¿Cuánto se fue? El Fizz está muriendo También en mid También en mid También en mid A ver, que le di la mid como para que aguantaste porque el cel estaba partiendo la madre en cinco partes Distintas Pedazo de carne ¿Viste lo que acaba de decir el Vizclan? Yo que tú le pego Bueno, vámonos Vizclan ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? para la Kai'Sa escape hechizo rápido no habilidad no ay pero que mal que jugué a ese fin hola mira el vendedor de muebles de fondo no juega mal pero... movimiento con ataque de jugador mantener no detener me encanta que no se puede grabar porque un tipo pasa por la casa para ponerse para que solo atacara al enemigo ataque con movimiento ataque con movimiento al jugador no sino que que no ves que hay una opción que es para cuando la apretas aunque tu le pegues a los minions o cosas así no les das ahora te estas jajajaja ahora esta buscando la opción que te quedabas de mi el otro día es que me lo desconfigure todo porque casi no lo uso con los ADC pusieron un guarda aca y otro guarda aca yo utilizo mas otras cosas pero creo que en este caso necesito necesito ponerme eso el metal es el máximo que la carne el metal es el máximo que la carne uno o dos vas a andar caisita uy se fuese muro la idea ojo se fue bueno espera esa espera voy a mirar a mi espalamos vale? detener mantener posicion movimiento control de camara donde es y luego ah no se donde esta debe estar en movimiento del jugador si no se mal yo ahora lo miro que los tengo justo en frente de mi y puedo poner la posibilidad entre ellos te das cuenta que estan aqui no puedo hacer mas ahí igual no puedo hacer mas ahí igual esta humana no puedo hacer mas ahí en la centro va bien la bot no puedo mucho da igual la mauga venchur loco sabes es que mira donde están jugando estos dos yo puedo sonar este pushano sabes, estoy tratando de mantener la linea ¿estabas de espinear si mismo un IPC? Yo acabo de tener a Katarina bajo torre. Creo que deberías de parar más que intentar hacerle popos a la Kai'Sa, tú para la Leona. Pude haber matado a la Kai'Sa y me sumieron como 6 veces. Ah, sí. Ay, no, el Rammus. El Rammus, huevo. Pobre de G, el Rammus. El Rammus lo quería hacer. Ah, eres counter directo, no lo tienes. Sí, por eso lo digo, es counter directo. De primero de LoL, ¿no? Qué asco, la puta Leona, bolón. ¿Has guardado...? El PIS va de... El que me hubiese guardado, ¿qué? ¿Por qué el PIS va de...? ¿Cómo que va de...? ¿Que el Pique? ¿Qué? What the fuck? No, wey, no. No, wey, qué horror. Voy a medio, Johnny. Para mí. El Rammus. El Rammus, el Rammus, el Rammus, le cayó la idea. Que no se diga que no avisé yo, eh. Que no se diga que no le quisieron pegar al Heraldo, hijos de puta. Que no se diga que yo no avisé. No tengo R. ¿Se enchufó alguien? No. No. Y se la lleva el otro.. ¡¡ELGENÉLlle frente a...! MAR supports. ¡ierto, tranqui... ¡Agí una de gente que hay aquí...! ¡Corre, corre mientras puedas! ¡Corre, corre! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! Y te voy a cambiar... No, no, a lo que está esa caiza, güey, a lo que está esa caiza, a lo que está esa caiza. Chinita, el Rambo, mira el Rambo, ese es hambre, güey. A mí me gustaría que dejaras de quedar todas las pies, o sea, al inicio era... A mí también me gustaría, ¿sabes? Ahora ya es como que lo haces a posta, ¿eh? No, a posta no es. O sea, pego, el tema es que me hice el brillo. Uy, ¿esa Ram? ¿Cómo? ¿Johnny? Ah, no sé, por si te gustaba. Está bonita, pero no sé, el que lo gusta. Ah, que tengo tres kills, su puta madre. ¿Y si voy a pez? Por algo lo digo, ¿no? No me di cuenta, bro, perdón. Digo, a la vez le convendría una de esas kills, ¿no? Que le diera los ganchos a la leona, a la otra. Ah, el gancho me lo había quedado en el set, y cuando vi que habían ido por Leo, dije, uy, se lo maman. Va para abajo del set, ¿eh? Y el gancho probablemente. No, el gancho va para abajo del set. ¿Qué está? ¿Lo va a dejar de mí? Ay, perdón, 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 perdón. Otra vez la misma. Otra vez la misma, por favor. Perdón. Eso, eso literalmente fue sin razonar, ¿eh? A ver, Larry. Literalmente. No, no puedo. ¿Es bajar de alguien? No, puta. O sea, me morí. Sí, sí, tenemos una B. Dale, 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 dale. No. Están haciendo focus, espera. Me morí. Me quise B. Me quise una B. Me dice, pégale, pégale, pégale. Me está pegando por atar la Kaisa, ¿sabes? Yo intentando correr. Duro, 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 duro. Duro como el arabe. ¿Qué se está haciendo el Fist, macho? No me digas que se está haciendo una Guinsoo. Está haciéndose una Guinsoo. De hecho, se está haciendo un Rey Arruinado. Esta vez voy a ser Rey Arruinado. O sea, lo que se está armando es Rey Arruinado. Pero. Me va a poner. Fist. Si sabes que eres AP, ¿no? Puede decir que sí, que quieras de ser ahí. Encontra la postamos. Por ahí hay algo que no estamos viendo. Somos súper tontos, ¿saben? No, si pegar pega. Falta daño a P en el equipo. No, es decir, si necesitas a la Leona, a la Maos. Ay, la puta. ¿Pasará al lado tuyo? ¿Cómo? ¿Cómo mierda? ¿Me la ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy yo ni voy 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 voy. Yo también. Literalmente pilarona a pasar al lado tuyo. ¿Cómo será que le estaba dando ese cangrejito? Que ni la vi. La vi. Parada por tu lado. Te juro que no la vi, bro. Ese cangrejito me pudo perder. ¿Tanto? ¿Tanto que pensé que había sido cosa mía? Y lo peor es que ni me llevé el cangrejito, ¿sabes? Sí, ahí. Ojo, ahí sí. Permiso. Gracias. El Ramos puede con el chitú. Dale a esta gente. Es que me dejan dos horas de stunear. No puedo ni moverme. Ah, que el Ramos no pudo con ese chitú. Lo estoy si pueden con esos. Ramos. Ramos. No, no. No pude meter todo el daño. La ve no me dé. La ve. La leona no me deja meter todo el daño, bro. ¿Qué? ¿Qué? Una partida para yo. ¿Qué?